Charararararararam, tan tan pam pam, creo que estamos en vivo, al aire, en Twitch TV, al parecer. He estado editando algunas cosas y al parecer creo que he tenido éxito con las cosas que estoy editando. Lo que pasa es que acá todo se... todo el tema de... Wow, todo el tema pasa por lo que corresponde a velocidad de internet, vivo, al aire, a TV, al chip, funcionó, funciona, 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 ya vamos a ver primero, es para mover la cosa, ahora, como es para mover la cosa? Lo que quiero ver es que no, que no, que no, que no, que no, lo que pasa es que mira, he estado jugando, o sea, he estado probando, porque quiero manejar bien el tema del Twitch, ya, pero ahí tengo un pequeño gran problema, y el pequeño gran problema es simple, Cuando estoy jugando, cuando estoy metiendo mano, no, como que, realmente como que se pega su, su tal día piola, así como raro, a ver, espérate, y me encima esta cuestión va a quedar grabada creo, Ya, probando cosas mágicas, ojalá, ojalá que se vea bien Pasa aquí Como dije recién, ahí vamos, si, ah, chullata, ojalá, ojalá, ojalá Se supone que ahora se vería genial No, por qué es pavo de mierda Esto pone un Un experto en comerse las perros Genial Hicieron la pega Puede ser muy así de seguro alto Pero no la oscurí ahora No la oscurí ahora Que vea el loco también Agarra otro tipo de cosas Ahorita las perros te agarran los palos Te agarran los palos Tan rápido que es eso de tarde y de noche Huevón, faltan troncos Oh my gosh Oh my gosh Huevón, no se te hace nada el espacio en este juego Huevón, la cagó Huevón, huevón Huevón, huevón Como suena así como cuando Tenía algo listo Huevón Agarra la pilla y dejar agotado el espacio Y te hace todo el trabajo social Más Más Mira lo que encontré acá Oh He sido muy afortunado en encontrar buenos muertos Que me han hecho la pega Pero ya tengo hambre Pero ya tengo hambre Que puedo tener para el Ya puedo tener esto Necesito más tronco Los menos tronco Los medios tronco Esto es una prueba para el Twitch Vean Y la idea de todo el programa Es que dije en los comentarios De como se está viendo La idea es que el vivo sea Constante Y por lo que he estado viendo Hay problemas con esa constancia De repente como que se Pausa un poquito Pero ¡Ee! ¡Uuuu! ¿Qué pasa? ¡Uuu! ¡Qué estrés! ¡Uu! Es la mañana Son las 3 de la mañana Es que baja mañana Tengo que hacer cositas de la uf Y lo dejé para mañana Porque hoy día no quería hacer nada Es lo peor Porque la idea es descansar los domingos Porque psicológicamente Este no esta predispuesto a hacer nada Siempre los domingos te levanto y tarde Pero bueno yo me levanto la hora del pico los domingos ¿Cuál es esa hora? Es la hora del pico Que me estais recontraweando ¿Porque el invierno esta tan al lado de nosotros? Suuru 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 Y aqui estan los sapos Los meos sapos ¿Cuál canso? Suuru 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 Hay que cocinar Suuru Y esperar Que pase la noche Y que el cuco no nos agarre No se agarra el cucox Hoy no tengo nada de carne Loco Hoy las ranas pesaditas Se ahogan Me estoy metiendo en terrenos que como que no No son muy buenos Oh lo que me faltaba El lorito 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 Ehh Puedo estar en esos pájaros gigantes La naturaleza está aburrida Igual podría ser un campamento Igual podría ser soga Que wea Escuche Vamos a ver un árbol tan temprano Tan tempranamente rápido Entonces no me queda otra Puedo poner pause Y ver Cómo está avanzando esto Me parece que no tengo ningún cuadro perdido por segundo Eso es lo genial Y voy a ver esto Vamos a ver Estoy viendo Estoy viendo cómo va la transmisión Pero por otra vez De repente como que está ahí la volada Y se olvida Y que la voy a hacer transmisión Ya vamos a dejar este link acá Listo Listo Bajo Bajo Ya Ya Todo bien Todo bien Continuemos Agarramos los pochoclos Seguimos Que guadengo Estoy seguro que en cualquier momento Va a salir un chocotroco salvaje del bosque Y me va a hacer re cagar El Ortiz En cualquier momento Y hablando de weas malas Y no es cualquier wea mala Es una wea re mala Conchitumadre Que ola caga cabro Me van a matar Conchitumadre Me dije Hablando de weas malas Oye ese rinoceronte Esa wea nueva Muévete La wea del rinoceronte nueva Oh necesito por una Necesito por una Listo Entonces Quitá con el capitán Y además yo encontré De un cadáver Teníamos de cuerdas Y cosas así Pero creo que Estamos En un buen camino Bueno camino no sé Donde crees que está Pero por lo menos ya sabemos Que está El tema este Acá De las piedras Se me había olvidado Lo 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 bonitamente Dramático Que era este juego La verdad Y a esta altura Deberían estar saliendo Esas weitas Que horribles Y los pájaros Están haciendo picolos Que hago esto Cuando entran en casa No les pasa nada A los chanchos Uno aquí Es patiperro Y anda jugando Por otro lado Chao Más abajo Que cacho Como hacer la cosita Acá Acá está lleno de pájaros Pájaros Culeos gigantes Acá hay Acá hay agüita Vamos a tener que bajar Y descubrir Cosas mágicas Desde abajo Abzoom 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 Oh mañana tengo que hacer Wea Que Dios mío Quiero salir rápido De la U Wea Me queda Dos meses más Y me voy Y me voy Me voy Me voy Wea Wea ¿Por qué Dios está tan generoso? Tengo miedo Cuando Dios Del computador Se vuelve generoso Debes tener miedo Es un deber No encima Evil flower Detected Detected Wea Hay un Hay una ruina Acá Wea Es que si Hay una ruina Van a salir Cosas Está la puerta Está la puerta Cabral ¿Por qué estoy descubriendo Todas estas cosas Tan rápido Wea Esta wea No es buena Wea De verdad Wea Esta wea No es buena Pero Wea Ya Yo soy de la idea De hacer el campamento Esto cae Yo creo que está en las condiciones Adecuadas Para hacer el campamento Que bonito Por la chucha Wea No Por la motherfucker Me falta una piedra Por la chucha Una piedra Toda roñosa Wea No voy a alcanzar Me había la noche Ahí está Ahí está La piedra No Eso ha sido Muy Peligroso ¿Para qué es esto Por favor Alonso O Weaver ¿Para qué es el nitre Wea Por favor ¿Alguien me puede decir Para qué es el nitre? O sea Obviamente Que para hacer cosas Pero Aparte Solamente O sea Solo se puede comer O sea No realmente No se puede comer Pero Deje la zorra No No de verdad Es que la tengo Supone que iba a estar Acerca del campamento Ya se me extinguió La cosa Esta Tengo que ponerle Flower No No Te las comás De hueones Para el fuego Concha de tu madre A ver Pongámoslele ahí Su maquinita Lele maniquita Maquinita Ahí Tranquilo Ahí Su flower Hay que comerse Esa hueá Porque Se llaman a perder Y después Te ganan Todo Ya Y ahora Que Ya tenemos Nuestra maquinita ¿Qué hueá podemos hacer? Tenemos una pala Tenemos la pala Vamos a hacer Creo que Vamos a una barga En alquimia Pero necesitamos Madera Arfionada Ya tenemos Madera Ok Mira Tenemos esto Que en volar Se puede echar a caer No No Se puede echar ahí Tenemos Una Seeds Unas semillas Otras semillas Que nos dejan Estos Pajaritos Pesados Y la visión De ahora Es empezar Maraquí A culo árboles Maraquí A culo árboles Ahí tengo Ahí tengo Para mañana Vamos a romperle Todos los vidrios Ojalá que no se me caiga La psique nueva Y ahí el mono Se puede volver Loco Absurdamente Loco Dar pede al ojo Agarra 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 Los monstruos Troncoso Están Tanto Lo tenia antes Wow Como para Aguar En Twitch ¡Ample! Está como... Estaba bueno ¿No? También tengo cuidado... esto después... Abzabzabzabzabzabza El su río de viola Creo que estamos... Voy a decir... Estamos bien como para... Yo estoy jugando, o sea, yo estoy metiéndole mano, ¿no? Yo no estoy haciendo una carrera profesional con esto Así que... Yo estoy... Jugando, ¿no? Acá está el prototipo Vamos con esto acá ¿Dónde está la máquina de venta? Cuatro... Tres... Me falta uno más Lo menos troncoso Y ahí tenemos A ver... Pero esta guapa es fácil... Te la metí en la raja... Ahí... Y otra... Ahí... Ya... No... No... Listo... Una más... Listo... Tenemos las cuatro tablas... A la mierda con las cuatro tablas... Necesitamos... Una pepita de oro... Y dos... Hueitas... Estas de roca... Con las hueitas de roca... Se pueden hacer fácil... Necesitamos moverte la roca... No... Dije roca... Por la chucha... A mi mona le empezó a dar hambre... Pero son pétalos... Conche tu madre... ¿Por qué hiciste eso? Son pétalos... Oscuros... Normal... Que se pudran los huevos... Son... Del señor tenebroso... Ahí está... Necesitamos... Harto de esto... No... ¿Por qué recoge hueas? Dios mío... ¿Qué está haciendo? Creo que hay un sapo... En un saco... Listo... Cap.. Ah... Que son aparacciones... Está bien arrinconar... Ay... No... He Cantando... A esta hora... Salen los Malu... Los aguales voy a dar... y los pajaritos se ponen a dormir sale cuervo esa es mi cena Dios se va a estar comiendo mi cena hay unas horas donde hay unos honguitos que esconden la gallampa igual es como loco decir eso es como que los honguitos esconden la gallampa pero es cierto son verdades que abruman pero es cierto y en cualquier momento quedó oscura pero prácticamente pero alcancé llegar creo la pregunta es que voy a meter acá tranquilo vamos ahí la combinamos y esta voy a quedarle como caja una visión del infierno ya tenemos para hacer el prototipo oh tenemos la primera piedra tenemos la segunda son cuatro yo no me acuerdo son dos no más las weas son dos no más las weas son dos no más las weas yo estoy pura wea vamos a hacer el prototipo ahí se va el prototipo listo por fin tenemos las weas y creo que con esto no estoy muy seguro creo que con esto por esto por esto no, no yo voy a hacerlo lanzando pero lo voy a hacer ahora creo que con esto vamos a hacer cositas por esto se enoja vamos a ir con los chalequitos con los con los con los con los bodeguitas correcto help you to stay cool and dry un gorro de paja un gorro de paja un gorro de paja que mande a tejer para los conches su madre ahora está listo para jugar pero necesita espacio tu crees que deja que te va a matar o no Ay, no se como funciona la flor de la Abigail, pero bueno, son guafiosos. Vamos a dejar esto ahi. No weis que se viene el invierno. Porque si se viene el invierno no estoy mas cagado que el fruto de monos. Vamos a ver. Puros jamones creo. Puro, te vaya, puro jamones. What the fuck? What? Tata, 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 tata. A los buenos jamones. Tata, tata, tata. Tengo que encontrar, oye. Las cositas estas pues. Ah, pero es que yo destruí unas cositas acá. Oh, tengo que encontrar un chaleco. ¿Dónde? ¿Dónde encuentro el chaleco? ¿Dónde? ¿Dónde me hago el chaleco? ¿Dónde me hago el chaleco? ¿Dónde me hago el chaleco? Estas cositas para marcar territorio. ¿Dónde? ¿Dónde? Esta weá creo que dura más, ¿no? No estoy muy seguro de esto. Orale. Hermano. Pero lo que dice es que tenemos que hacer cositas así que... Vamos a hacer la weita esta. La que destruyo, bueno. Esa madre. Eja madre. Eja madre, hermano. Si es que siempre he querido hacer un bastón, weón. La caña pescar está buena, weón. Y no está fácil. No está mal. No está fome. De hacerse, weón. Esta weá está de piola. Esta weá tengo que hacerla yo, weón. Esta es una energía, weón. Oiga ahí. Yo no encuentro las demás weás, weón. De búfalo. Walking King. Esta es la weón, weón. ¿Dónde se sacó esto? Mal ruso. Tengo que encontrar una wea ahí. Está ahí, weón. Vamos a arrancar. Conche mi madre. Esto es que me cago de hambre. Vamos a cocinar. Oh, conche tu madre. Bien. Vamos a cocinar. Ehm. ¿Cómo cocinamos? A lo mejor dicho que cocinamos. Vamos a cocinar estas berries que están hechas de pico. Ya. Y una cuenta para el camino. Y vamos a cortar Arbolito Pero es que Cuando de la noche Le pongo bueno Igual la hacha dorada Debería Puedo pegar más corte Pero bueno Esta web se rompe de una Lucima Insanity Vamos a ver Que pasa acá con los comentarios Conchito madre No se que aprete Ahi esta Oh bueno Son las 4 de la mañana Por la chucha Yo te quería ver una serie Ahora Como que me voy a quedar corto Con el tiempo Y esta es una prueba Así que para el sapo que esta yendo Tiene que poner ahí Hola estoy viendo La familia de los niños La familia de los walkie talkie Listo Mucho Mucho por hoy Hoy de hecho Tengo que ver Que onda Con mi canal de youtube Eso lo voy a ver después Que resulta Resulta que como esta cuestión es del diablo Creo que me comparte automáticamente